Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy voy a analizar la voz de la cantante, Selena Quintanilla, interpretando su éxito como la flor. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de análisis de la voz de Selena y no quiero esperar más, voy a reaccionar a Como la Flor en un concierto mítico que todos conocemos y nos ha quedado grabado en la retina. Así que vamos a ir poquito a poquito fragmentando y analizando los recursos vocales que utiliza Selena en esta presentación. ¡Vamos allá! Como la flor Una chica súper joven que me da toda la nostalgia y toda la ternura del mundo estar viendo este vídeo. Una de las desapariciones más injustas que se han podido dar en el panorama musical. No sé cuántas canciones anteriormente habría cantado, supongo que ya sería como un concierto entero, ¿no? No sé si han cerrado con esta canción, pero ya se le siente la voz un pelín veladita, ¿vale? Porque yo ya conozco a Selena, la he escuchado un montón de veces, pero justo en esto, al final de esta nota sostenida, al final de la nota se escucha como esa voz un poquito velada, muy poquito, ¿eh? La verdad es que tenía muchísimo aguante. Arriba el escenario tiene una voz bastante ágil. Van a ver que hay momentos donde ella demuestra esta agilidad. ¿Lo escucharon? Esa voz velada, Me diste tú, se le escucha como un poquito sucia al fondo esa voz, ¿no? Yo supongo que ya es fatiga vocal. Has llevado no sé cuántas canciones habrá cantado anteriormente, ya lleva cansancio, ¿no? Es normal, somos humanos, es normal. Se pudo ver esta agilidad. Se marchitó. Selena tiene gusto para cantar. Me gusta mucho, 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 mucho. Muchos pueden pensar que cantar este tipo de música es sencillo. No lo es, no lo es para nada. Hay que valer, hay que valer y hay que saber hacerlo. Y ella tiene una buena calidad vocal, tiene una buena técnica, la ha tenido siempre. Tiene una voz muy, muy bonita. Fijaros también los gestos, la boca. Y me gusta tanto que sean estos primeros planos. Además, los gestos, ¿no? Que va haciendo a medida que va cantando. Le puedes ver perfectamente la boca, le puedes ver el movimiento de la laringe tan de cerca. Se puede apreciar muchísimo más. También, además, se ve la interpretación, la tristeza en los ojos. Madre mía, qué pena más grande, madre mía. Con lo bella que era Selena, pues estos primeros planos es que son perfectos, ¿no? Era muy completa. Era una cantante muy completa. No solamente era una bonita voz, ¿no? Sino que además era un bellezón, era una persona muy carismática. Es que el mundo se rindió a sus pies. Literalmente, chicos. O sea, por donde pasaba ella, se rendía la gente. Muy, muy, muy carismática. Era todo luz. Alegría, es todo amor. Me transmite tan buena vibra esta mujer. Sé que tienes un nuevo amor. Son frases cortas. Podría haber hecho... Un nuevo amor. No. Es una nota alta, a ver. Selena está cantando en este momento casi al final de la cuarta octava. La sostenido. La. Un nuevo amor. Estas son notas de pasaje. Es de admirar. La verdad que a pesar de haber estado cantando todo un concierto anteriormente a esta canción, se mantiene entera, ¿eh? Se mantiene entera. Es... Es de admirar. Tal vez alguien más te ladra. Todo el mundo. Como la flor. Como la flor. Fijaros cómo hace con la boca, ¿no? Cómo se va manejando con los labios. Como la flor. Me encanta. Con tanto amor. Frases cortas. Con tanto amor. Con un poquito de vibrato al final de la nota. En una nota. Amor. Esto es un la. Un la. Es un la cuatro. Para hacer esta nota limpia y vibrada y corta, está al límite de lo que es el pasaje de la voz, ¿no? Está a punto de pasar a lo que sería su voz de cabeza, ¿no? Está muy bien colocada. Es difícil hacer este tipo de notas cortas y vibradas. Ahí. A esto quería llegar. Se marchito. Para esto hay que tener una laringe rápida y una voz ligera. Porque si no, no es posible hacer este tipo de melismas tan rápido. Son varias notas. Se marchito. Esto sería en cámara lenta, ¿no? Me manecho y yo se pide. Ayúdame. Pero. La dificultad más grande de interpretar este tipo de canciones es que no solamente tienes que cantar. Tienes que bailar. Bailar y cantar. Esas son dos cosas que cuestan mucho hacer juntas. Cómo me duele. Cómo me duele. Muy bonito. Muy bonito. El que no bailaba con esto es que estaba muerto, ¿no? Porque esto es imposible de aguantar. Esto habrá sido una fiesta. El momento clímax del concierto supongo que habrá sido. Cumbia. Saboncito. Gracias. Hay que tener un gran estado físico para poder hacerlo y que salga bien y que no suenes agitado. Porque cantar a tempo sin bailar arriba del escenario no queda demasiado bien. Tienes que moverte, ¿no? Tienes que expresarlo también con el baile. Lo hacía, como lo pueden ver, lo hacía espectacularmente bien. ¿Se fijan? No para de bailar. Podría bailar en este puente que no hay letra y luego parar. Y empezar a cantar sin bailar cuando empieza la canción. Pero no. Ella continúa bailando con el mismo énfasis. Recién ahora. Contarme. Contarme de este concierto. Contarme las vivencias. Y si alguno de ustedes ha estado, contármelo también. Porque esto ha sido monumental. Esto ha sido un récord total. Otra de las cosas, fijaros la boca. Apertura completa de la boca. Articulaba muy bien. Se le entiende todo muy bien. La A suena muy abierta. Forma tal. Parte de este tipo de música, ¿no? La voz tiene que sonar como más estridente, más brillante y más abierta. Y todo el amor y te apurear. Todo el mundo. Como la flor. Contando tu amor. Me diste tú. Me diste tú. Es muy sutil. Pero ese efecto vocal está. Si el marítito. Me maravilló. Y yo se brindó. Tanta buena vibra me transmite en su voz y en su forma de bailar y de hacer, ¿no? Y la gente lo está esperando. Ella, ¿cómo sabe que la gente está esperando el ay, ay, ay? Como la gente, ¿cómo sabe que la gente lo va a cantar, no? Y está esperando ese momento. Es que me encanta a mí. Lo ha hecho diferente. Aquí ha estirado la nota. Para hacer justo el final y cerrar un poquito más decoradito, ¿no? No solamente es importante atacar un buen principio, sino también es importante atacar un buen final, porque es lo que le queda a la gente en la cabeza, ¿no? Vale, el primero, esto lo ha hecho con voz de cabeza y estamos en un, eso es un 2-5, y esto es un la sostenido. Y es con voz de cabeza. Ya luego abrió la voz. Es el melisma siguiente que ha hecho, ahora está haciendo variaciones e improvisaciones con cales y con la música. Y el segundo ya lo abrió a su voz de pecho. Esa es una de las canciones más emblemáticas con la que estalló, ¿no? Selena, cómo la flor se conoce en todos lados. Nosotros en Argentina la adoramos, en Cuba la adoran. Hoy, yo sé perdera. Perdera. Me encanta. Pero... Ah, 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 cómo me duele. Con ánimo, Raza, vamos. Ah, 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 cómo me duele. Qué pena, qué pena, qué pena que no está, que no esté bien iluminado. Porque si se viera lo que hay ahí, fliparíamos todos. Qué pena que no se ve la gente. Tiene que estar eso que se cae de gente. Y no se la escucha en ningún momento esa voz temblorosa. Chicos, es riguroso directo. Es una barbaridad lo que hace Selena. ¿Ves? Quebramos el récord. Habla súper rápido. Madre mía, me cuesta hasta entenderle. Habla tan rápido, rápido, rápido. Ahí se vio la gente. Muchas gracias. Madre del amor hermoso, chicos, qué decir. Me da muchísima pena, me da muchísima, muchísima, muchísima pena ver a Selena cantando. De verdad que sí. Podría haber tenido una carrera más que brillante. Se ha ido, se ha ido en lo mejor, en lo mejor de su vida, en la flor, en la flor de su edad se ha ido. Supongo que el tiempo que la hemos podido tener con nosotros ha brillado completamente como un diamante, como lo que era. Y ha entregado y repartido alegría y energía a todo el mundo que estaba allí. Me ha encantado reaccionar a la voz de Selena. Espero que les guste este vídeo. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal, como también compartir el material, me ayudan muchísimo a que YouTube me muestre a más personas. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo.